Voy a donar los órganos de mi hijo muerto y yo pensé en su hija. Maestro, gracias. No, 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 por favor, no me lo agradezcan, no. Cada vez que su niña cante, yo voy a pensar que mi hijo vive en ella, en la musicalidad de su voz. Maestro, mi hija no volverá a cantar. Le administraron un medicamento que la dejó sorda. Belleza plena que en galanas día con día siempre luchas. ¡Gracias! ¿Qué pasa? Por fin llega Carmen rechazó el trasplante Su cuerpo no aceptó mi riñón Ya no digas más y cállate Todas esas cosas son repugnantes Como el olor de este lugar Detesto los hospitales ¿Quieres verla? Le va a dar mucho gusto saludarme No, 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 si no vine a hacer visitas Vengo a entregarte los papeles del divorcio Tengo que estar en la casa Y me urge que los firmes ¡Mamá! 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 No escucho, mamá No oigo, no te oigo ¡Mamá, no te oigo! ¡No, no, 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 vas a estar bien, vas a estar bien, vas a estar bien, vas a estar bien, ahí viene el doctor, voy por el doctor, mi vida, espérame, ¡doctor! Cuando el médico le advertí que solamente suministrará 250 miligramos de amicacina y usted administró el doble, es una negligencia médica imperdonable. Pero doctor, yo sabía... ¡No, trate de defenderse! El hospital va a proceder contra usted penalmente, ahora retírese, no quiero volver a verla. La paciente va a quedar sorda de por vida. Aunque quizás no sea mucha vida la que pueda tener porque sin donante de riñón, es probable que muera pronto. De todos modos hay que tratar de resarcir el daño que le hemos hecho a la joven. Quería ser cantante de ópera, imagínense lo que significa para ella no volver a oír. Maestro, a Carmen le va a dar mucho gusto que haya usted venido. Señor, usted no sabe cómo yo la comprendo ahora. Asaltaron a mi hijo hoy y le dieron un balazo para robarle el coche. Maestro... La bala entró por la frente de mi hijo y tiene muerte cerebral. Está muerto. Pero sabe una cosa, señora. Mi hijo no va a morir del todo porque el riñón de él será para su hija. Lo acepta, señora. Maestro, ¿qué dice? Voy a donar los órganos de mi hijo muerto y yo pensé en su hija. Maestro, gracias. No, 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 por favor, no me lo agradezcan, no. No, cada vez que su niña canta yo voy a pensar que mi hijo vive en ella. En la musicalidad de su voz. Maestro, mi hija no volverá a cantar. Le administraron un medicamento que la dejó sorda. No puede ser. No puede ser tanta pena, no puede ser. No puede ser. Mamá, pon música. Ponla. Aunque no la oiga, quiero sentirla. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.